Les habla Alberto Scorza, soy el coordinador del portal loquesigue.tv En los últimos 15 años hemos detectado el uso de bots y manipulación digital en México y en varios países como Estados Unidos, España, Suecia, donde me encuentro ahora exiliado, en El Salvador y en muchos países donde esta epidemia de infodemia, de desinformación que existe en el mundo ha causado muchos daños. Nosotros comenzamos detectando los bots de Felipe Calderón, luego los de Peña Nieto y actualmente los bots oficialistas y recientemente los de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. También hemos encontrado y desarticulado a muchas agencias que se dedicaban a la desinformación. Sin embargo, por este trabajo he tenido que salir del país ya seis veces. Esta sexta ya es la última, es la definitiva, ya no puedo regresar a México por los riesgos. Y la razón de esta colecta y de este video es para pedirles su ayuda, para seguir continuando haciendo esta labor. Nos han intentado censurar muchas veces, intentado matar también. Pero aquí seguimos. Y la razón de que nuestro trabajo molesta mucho es que detectamos la manipulación de todos lados, del centro, de la derecha, de la izquierda, de las empresas, porque creemos que la gente se merece conocer la verdad, se merece no ser manipulada y se merece ejercer su derecho a libre albedrío. En temas tan importantes como la política o el comprar un producto, es decir, que si hay un esfuerzo multimillonario en usar miles y miles de bots, miles y miles de trolls para amenazar a periodistas y activistas, y hay un esfuerzo muy tremendo, muy grande para cambiar la percepción de las cosas, eso es algo que no se merece a la sociedad. Y es la razón por la cual pedimos su ayuda, como cada año, con esta colecta, para financiar un año más en el trabajo de lo que sigue. Y también se pueden inscribir al curso de detección de fake news, que es una forma en que también pueden ayudarnos. Esta campaña durará 30 días y le agradecemos mucho su difusión. Si no pueden aportar, pues les pedimos y les agradecemos que ayuden a difundirla. Y bueno, muy agradecido por el apoyo en estos 15 años de lo que sigue. Aquí seguimos publicando. Muchas gracias.